bueno el día de hoy voy a tener mi primer bulla ya hace muchos capítulos que hago y ni siquiera no me atreví ganar de bulla solo de duelo de escuadras como siempre pues el día de hoy pues yo voy a ganar demasiado bulla como siempre pues esta vez voy a ganar yo primero algunos centímetros más tarde ya comenzamos el día de hoy y luego me caigo y luego con pecho tierra y pongo vaya caídas que me caigo y ya me estoy rechizando y luego ya voy a poner una llave una llave oye muévete sí bueno me voy a traerme un poquito para reunir todas las armas así que pausa 20 minutos después esto ya tengo todas mis armas y municiones o si alguien quiere matarme y que me quiere matarme demasiado y cosas así pues voy a elegir es mi vehículo tan genial y tan hermoso pues voy a comprar de pv y monedas soy rico ay no tengo nada así que búchale armas y también no sé qué elegir así monedas son mías sí son mías sí sí chale dónde están esa guardia no sé qué dónde está esa guardia ya yo vi ya lo vi ya lo vi es mío es mío quítate chiqui baby es mío yo lo contré primero a ver abre sésamo y si abrió ese sésamo todas esas armas son mías son mías lágrate chiqui baby o bésame o a que bailarnos juntos todas nuestras armas o que chihuahuas voy a sacar el mío el más brillante de todo después me salgo y yo quiero es hay ya no hay que rayos de cielos y bueno me voy a quedarme con esa arma tan precioso y precioso que brillan en mi espalda cámara rápida mucho más tarde es mi presa es mi presa es mi presa no te vayas eres mío eres mío eres mío eres mi presa no no te dejes ir eres mi presa eres mi presa no se me escapó por la conchita de su abuelita no 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 es mi presa es mi presa eres mío eres mío mi presa no conchitos no se vale no eres mi presa eres mío eres mío mi presa ay ya trajo sus a sus lobos no se vale bueno ya voy a conducir y voy a jugarlos a todos eh escuchar pues voy a investigar quién fue ese sonido y oh ya llegué eres tú eres mi presa eres mi presa sí eres mi presa y voy a revivir a esos perdedores vamos perdedores nada más uno otros dulces aliego ay no tiene nada de paciencia esos tontos vamos a ganar ah oh oh mi amigo está muy peligro ay eres mi chica eres tú mi chica que estabas ahí ¿verdad? pues bueno ahora sí vamos a ah ¿qué está disparando? ¿qué me está? oye tú chica tu abuelita madrina vamos vamos cúrate cúrate y voy a recargarlo ahora sí ya valiste cielo eres mi presa ay con la conchita de tu abuelita por cielos ya ya ¿qué hago? ay ya la zona me está viniendo aquí ¿ah? ¿quién está disparando? ay no me están compartiéndome ay aquí hay recursos ¿a qué? lancé mi ay no 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 ¿qué está pasando? ¿qué me está disparando? no se vale no ya basta por favor déjame curarme ay no 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 me está quitando me tanta vida corre corre y voy a revivir a esa mujecita si ella quiere aceptarse a mi novia en la vida real vamos vamos ya sabía que se murió pues así que voy a revivirla otra vez como siempre ya voy a irme a la zona segura tengo que irme porque ya me está quedándome sin vida otra vez y vamos vamos sé que puedo vamos sé que hay un motocicleta es mío hijo de ya me está quitándome otra vez la vida ya me está quitándome ese mi generaciones ay no vamos vamos maneja rápido manejate como loco vamos 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 mi pequeño vamos vamos ay que ay que me están disparándome como siempre ay no tengo tiempo de atropellarlo tengo que irme a la zona segura aquí 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 escóndete aquí como siempre aquí aquí vamos vamos súbete 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 y pon hielo y las moscas jeje ay esa chica no quiere venir conmigo pues ay si vino por mí esa chica él es mía vamos vamos a ese equipo los cuatro y yo me voy a acostarme contigo vas a ver qué se está escondiendo ese marica ya está recuperando a sus compañeros hey tú que está chica chica ay no 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 ay no 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 ay ya me quito una vida ay mi hierba vamos cúrate cúrate y ya cúralo como siempre que soy vamos ay creo que ya se movió y por qué siempre me quita tanta vida tan rápidamente ya me está quedando mi poquito vamos tengo que vigilar abajo vamos 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 sé que podemos sé que podemos vamos 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 a ganar son diez contra los dos creo que vamos a perder no pienso perder no me rendiré no cansaré no voy a desmayar yo necesito agua yo no necesito un generador yo no necesito mis armas y mis ar y ay que sencillo estoy quitándome la vida no que gracias no 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 era mi victoria me lo robaron no 8pm y un minuto bueno me salió la primera vez pero esta segunda esta vez voy a ganar si voy a ganar la segunda vez me voy a caerme y luego voy a recoger mis monedas como siempre y voy a traer mis armas las mejores armas del mundo y bla 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 y cosas así y bla 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 y poneme esa caja y que llegue y si ya llegó la cajita si ese me gusta esa arma pues bueno no encuentro ningún villano así que eh tu que que estás haciendo quítate ese es mi lugar quítate eh allí guagua hay un intruso aquí voy a vigilarlo ah ayuno si muérete si jeje sabía que es un intruso eres mío chaval si mátalo mátalo amigo y voy a poner corazóncito para ti no soy joto jeje vamos bueno me da flojera caminar así que me voy a pasarme una chamba de uve así es voy a estar en el uve disculpe alguien pidió uve o pidió salsa tomate una chica chicos alguien me pidió uve si o no porque los hombres son tan tontos y así que voy a empezar con uve y primera chamba quien quiere subirse en uve tu señor quieres subir en uve te va a cobrarte mil quinientos por persona tu quieres subete en uve te va a cobrarte doscientos mil quinientos dólares así que vamos por el deseo ese dinero será mío señor 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 quieres subirse en uve no subirse la chatarra de ese auto con lujos y disparar rápido señor señor quieres subirse solo le cobrará mucho dinero así que si se subió la pandilla es primero ahora tengo que llevar donde les llevo si van a pagarme muy bien con ese auto de uve si señor oigan quiere ponerse música si o no ustedes pues yo quiero poner un teletón o kirishima o nigorasha como siempre oigo la música de Inogasha oigan no quiere ponerse en música yo si una moto no te suba hey ni mi propina mi dinero menos tú menos tú no te baje ni se tocuga chaval oigan súbense y se bajó sin mi propina voy a atropellarlos a ellos oh una persona los mate así son las cosas rápidos y nerviosos una persona si la segunda asesinato triple que chihuahua se está pasando no hay una persona que tengo que hacer vamos voy a matarlos voy a matarlos que la chihuahua se cubrió con esos hielos vamos piensa jorge piensa a ver vamos a brincarnos vamos 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 sé que podemos mi jin vamos piénsalo jorge piensa piensa vamos vamos sé que podemos vamos a ganar esos perdedores dispárale dispárale mucha acción y drama y violaciones pues vamos chicos que chihuahua se está pasando hay otro en vivo o que se está moriendo no sé que canijo es vamos chicos me abandonaron oigan no me abandonen como se atreven a abandonar al capitán vamos creo que ya me voy tú te mueres de ahí no él está vivo así que págame págame una vez no te hagas tonto págame ya me va págame vámonos a uber pues ya no sé qué hacer y ya llegué papá que papaya jeje pues voy a revivir a esos tontos sin pagarme como siempre vamos una chica es mía no no es mía es mía porque lo mataste yo quería está con ella pues bueno tú manejas así que ya no más opinas para mí así que manejas tú y manejo te quitaste y manejo yo pues súbense padre tonto súbense no se hagan súbense en serio yo quiero que me paguen vamos chicos vamos sé que podemos sé que vamos a patirle su madre a esos tontos vamos 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 yo necesito equipo yo necesito mi pie yo necesito mis piernas yo necesito una mujer sexy yo necesito todo así que vamos a tener pilas antes que nos gane vamos sé que vamos a ganar equipos yo los reviví no 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 mi auto me cobraron 300 dólares no se vale mi auto bueno olvidaré con mi auto pues agarre esto ya le mataron a uno ayuda que te pasa loco ah no creo que él no puede moverse jeje que ya se salió de la partida no se vale chaval chavalitos ahora quedamos tres pues bueno mi idea es sencillo así que me voy a subirme como vigilante y y me voy a descansar tantito así que voy a esperar demasiado y me voy a aburrirme rápidamente quiero tener acción y drama así que esperaré un gatito dos mil años más tarde ay no pasa nada qué rayos ah una persona es mío es mío voy a matarlos voy a matarlo voy a matarlo vamos vamos papu ay no lo maté vamos 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 sí le di le di por fin le di asesinato cuádruple sí le di le yo le di y ah otro vamos vamos ah no creo que me voy a caer no 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 me dispares yo quiero ganar solo somos seis sí seis sobrevivientes qué genial ahora voy a chocar todos toma toma sí quiero chute a esto eso se llama ganar no 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 dispara no qué te has haciendo no no vive vive cúbrete cúbrete una otra vez no voy a ganar ya me disparó tú no 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 dejen que los mate revíveme a mí rápido matelo matelo no 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 revíveme revíveme sí 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 ahora Ay no, la Sonoma no me está ganándome, a ver, ve, no, otra vez, no, 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 yo tenía demasiado tiempo, ustedes dos no creo que ganen, que pasa, perdiego, no, que, ellos dos, puya, yo quería estar ahí, no se vale, no a ellos, no se vale, jeje, eh, pero bueno, ya me chute con cinco personas, mis enemigas, jeje, pues bueno chicos, ya es mi última partida el día de hoy, así que me voy a echarme la última, y quiero estar vivo en puya, jeje, bien, me estoy cayéndome, como Superman, y con mi carita, y me pongo pecho ciega, y para caídas, como siempre, y me estoy cayendo aquí, jeje, y ni siquiera mis equipos me abandonó, bueno, ya me estoy recorriendo mis armas, así que voy a repagarme todo, y ay, alguien fue disparado rápidamente, y pues bueno, pues, antes que lleguemos, antes que podemos, hay que calmarnos un poco, y que, ¿por qué? ¡él se murió otra vez! Pues bueno, ya me estoy yéndome, con mi vehículo, viendo mi mapa, así que, punto de resurrección aquí, y voy a resucitar esos tontos, no se vale, vale, tontito, bueno, voy a resucitar aquí, pues, para que aprenda la lección, y se va a tardarse, generarse, me voy a ponerme, gusto, sin corazón, me rompieron el corazón, me estoy rompiéndome, pero la musiquita, por favor, vamos, 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 mantente alerta, ay, gracias a dios, que ya termino, la canción de, quise decir, vamos a, matarlo, si, aquí vamos, 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 y subete, tontos, antes que te maten, vamos, subenselos, los llevaré en V, ah, no, sí, cierto, soy el V, je, 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 los voy a cobrar muy caro, ustedes, todos van a ver, ustedes, pues, bueno, voy por más comida y agua, como Bucky ven, y luego me voy a matar a todos, ¡eh! ¡eh! pues, bueno, voy por mi mochila primero, y luego, y luego, también voy a partirles las dos, esos dos, los voy a quemar sus Freddy huevitos, ¿entendieron ustedes dos? ¡oyan! 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 ¡no me pusieron atención! ¡vuelvemos! ¡vamos! 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 ¿sí que podemos? ¡no! ¡no! ¡sí que unimos! ¡la revolución! ¡ay! está muy pegajoso de Dragon Ball, ¡me extraño aquí a Toriyama! ¡cómo te extraño, maestro! ¡ok! ¡vamos equipo! ¡pues me subo aquí, y luego me voy a... ¡ah! ¡cómo se atreven! ¿van a abandonar a su líder favorito? ¡pues... ni pollitos, porque yo me voy a subir! ¡súbense! ¡ay! ¡quise decirme! ¡voy a subirme! ¡vamos! ¡wuuu! ¡vamos equipo! ¡vamos! ¡y luego voy a hacer trauma! ¡wuuu! ¡que buen trauma hice! ¡vamos! ¡que podemos equipo! ¡vamos equipo! ¡vamos equipo! ¡vamos a ese! ¡ah! ¡ah! ¡me abrieron esa... esa pancacha! ¡y luego sin mí! ¡jeje! ¡pues voy a esperar! ¡no! ¡que voy a esperar de cocho cuartos! ¡voy a abrir mi cajita sorpresa! ¡que me dieron! ¡ay! ¡que bueno! ¡oh! 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 ¡ay! ¡no! 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 ¡me está disparándome! ¡híjole! ¿quién me está disparándome? ¿quién me... me disparó? ¡vamos! 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 ¡vamos equipo! ¡vamos! 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 ¡sé que podemos equipo! ¡sé que podemos! ¡ay! ¡ya le dieron a uno! ¡te voy a cúbrarte! ¡ay! ¡me está dándome entonces dos! ¡vamos! ¡cúbrate amigo! ¡cúbrate! ¡cúbrate! ¡sí! ¡vamos equipo! ¡vamos! 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 ¡sí equipo! ¡vamos! ¡vamos equipo! ¡vamos! ¡vamos equipo! ¡vamos! 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 ¡y te subo mi auto y los voy a atropellarlos! ¡van a ver ustedes tontos! ¡que soy más rápido que ustedes! ¡vamos! ¡ay! ¡dos más! ¡ay! ¡no puede ser! ¡me voy a hacer mi truco! ¡cúbrate! ¡muévete tonto! ¡y! ¡nada más! ¡oh! ¡ese es mío! ¡te voy a matarte! ¡sorpresa! ¡y! 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 ¡te di! ¡te di compadre! ¡y! ¡mucho! ¡mucho dinero! ¡y! ¡más tesoros para mí! ¡y! ¡vamos! ¡vamos! ¡ay! ¡ya le vi uno! ¡pero no puedo matarlo! ¡ay! ¡no! 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 ¡me está disparándome a mí también! ¡entonces! ¿que voy a hacer? ¡ganadas! wow! ¡ includes granadas! ¡wow! ¡ay! ¡a! ¡ya me quito una vida! ¡ya me quito vidas! ¡no se vale! ¡cubrate! 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 ¡ earns que te maten! ¡ah! ¡ustedes dos! ¡ayúdenme! ¡no sean flojos! ¡no sean flojitos! ¡vamos equipo! ¡vamos! 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 ¡¡aar! ¡no! 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 no! ¡no quiero que me mate! ¡no quiero que me mate! ¡ DKM! ¡muérganse! ¡ COMEEN CIELOS! Y mi única Ya se cambió de otro lugar No se vale Es su fin Me escuchó mis palabras Que es su fin Ahora sí Ya se murió rápidamente No se vale Quería terminar mi frase No me quisieron decir mi plazo ¿Qué vamos a hacer? Ya quiero matar gente Oh, 13 sobrevivientes Ya estamos quitando poco a poco Matándolos Quiero matar, quiero morir Quiero gritar Alguien está disparando No se, pues voy a investigar Ah, está mi auto Mátenlo Mátenlo Está mi auto, muérete Muérete Y ya no tengo de la nada Vamos Sé que podemos ¿Eh? Hay una persona sobreviviendo Alguien quiere que me acompañe Alguien No sean flojos Acompáñenme No quiero que me muera Primero Acompáñame Hay que matar a esa persona Antes que lo revivan Sus compañeros Y no vamos a terminar el juego ¿Eh? Me van a ven Dame un aventón Sí Me escucharon Bueno, nos lo matamos ¿Qué? Nos están disparándonos Yo me bajo Y luego los mato Ay, ya revivieron los dos Vamos, vamos, vamos Sí Tú Cuérete Ay, no se murió Ay, no le di Chihuahuas Ya me están matándome Cúgate 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 Bueno, no No es urgente Vamos Sé que podemos Equipo Vamos a ganar Vamos a cantar victoria Vamos a quitar Vamos a quitar ropa Y todo ¡Uh! Vamos equipo Vamos Ay, ya vi uno Pero no le doy a nada Esa arma Es Basura Vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, tú mataste Es que estuviste cerquita Vamos, vamos Ay, ya le mató uno Ahora tendré que sobrevivirlo Antes que los mate Ya me voy Ayúdenos Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los cartones Aló que sí Ya siento la victoria Voy a revivir a mi compañero Y nada más Y luego me voy a manejando Y los voy a atropellar Oh, voy a tomar choque Tómale Ah, ja, ja No defectó nada Tampoco ese vato Toma, toma, toma Sí, je, je Los mate Y luego Domina Quitando vidas Sí, je, je Creo que no me va a atargar Ah, ja, ja Toma, toma Eres mía, chiqui baby No te rindas Y te jodé Voy a matarte, chiqui baby Vamos Sé que voy a matarte Sí, eres mía, chiqui baby Ahora Ahora yo no sé qué voy a hacerte Pero quiero besarte Ahora sí Es el día Momento que voy a ganar Siento mi victoria Siento mis ansiedad Siento mi corazón Siento todo Para ganar la victoria La victoria Ay, me está disparándome atrás Como decía Voy a ganar Voy a cantar Voy a estar con las chicas Y luego voy a cantar Tú eres mío Siento mi vida ¡Vaya! ¡Sí! ¡Es mi victoria! ¡El día feliz del mundo! ¡Sí! Pues bueno chicos y chicas Espero que les han gustado Mucho mis videos Y por favor chicos y chicas Agregaren un like Y suscribirse Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!